Aquí estamos picando el cobo, enseñarle a la gente de Miami como que se saque el cobo, el cobo es el que no va a traer esparco por la noche, me entiendes, le va este ahí, lo despega adentro de la base de él con un cuchillo, entonces después por aquí le mete la mano para acá y lo coge y este es el famoso cobo, este es el cobo que cogemos para la carnada con el ronco y la cabeza de langosta para buscar los parcos grandes, ahí los tienen limpios ya y todavía faltan unos cuantos y los muchachos están en el agua buscando más porque todavía estamos cortos, todavía nos faltan unos cuantos más, aquí estamos bajados aquí para que no crean que los parcos suben, suben solos y nada de eso, hay que hacer trabajo, hay que ensuciarse, esto es mierda el cobo, hay que embarrarse, pero bueno, para comer pescado hay que mojarse el culo, ahora vamos a las, les saludo para todo el mundo ahí, nos vemos en Miami si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.